Bueno, hacer la cena no es nada fácil, más que está mojada la leña, pero bueno, ya hay, hay que comer de alguna u otra manera. Ya son seis horas sin probar nada y así entonces, pues decidimos prender el fuego. Vamos a comernos un pedacito de carne o más. No les puedo decirles qué es, pero sí sé que va a estar sabroso. Creo que me la comeré solo. ¡Gracias! Música 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 Música